Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal, yo soy Selene, el día de hoy vamos a ir a la Gran Fuerza aquí en Chihuahua y pues vamos a ir a conocer todas las actividades que hacen los soldados, todo lo que ellos ocupan ¿Qué haces en un nido? Creo que es la policía Y por la ambulancia Se escucha bien fuerte Bueno, como les decía, vamos a ir a conocer todo su equipo, todo lo que ellos ocupan para trabajar y pues la verdad estoy muy emocionada, puede que haya tal vez algún helicóptero Se escucha muy cerca Siento hay que andar pasando por allá Ay, una mosca Los bomberos Vamos llegando a lo que es la feria Miren, aquí es donde fue la feria de Santa Rita Aquí es donde está la Gran Fuerza Miren el caballo Estamos entrando en la entrada B Y desde aquí comienza el recorrido Miren el caballo Miren, ahí está un tren. Este tren yo creo que ya estaba. Esa muñeco que se vaya es el sargento Bravo, miren. Ahí está. Vamos a comenzar el recorrido. Me quité el cubrebocas para una foto, pero ya me lo voy a poner. Vamos a comenzar. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo que contamos aquí enfrente, en el stand en el que ustedes se encuentran es el stand de transmisiones. Transmisiones quiere decir comunicaciones bajo frecuencia. O sea, nosotros somos los que nos comunicamos a cualquier parte de la República donde nos ordenen. Los radios que tenemos aquí enfrente tienen un alcance a nivel nacional. Eso quiere decir que nos comunicamos a cualquier parte de la República Mexicana. Mientras estemos trabajando, aclaro, mientras estemos trabajando en las mismas llaves y frecuencias, las cuales las llaves y frecuencias son incriptadas por el ejército, por la Secretaría de la Defensa de la República Mexicana. La antena que tenemos aquí enfrente cuenta con un alcance máximo de 10 a 12 kilómetros aproximadamente de comunicación. La antena, me vas a decir que te dije que es a nivel nacional, ¿sí o no? Pero no, la antena que nosotros utilizamos para comunicarnos a nivel nacional la tenemos a su mano izquierda, volteando hacia arriba en un lapso de 45 grados sílabel. Esa antena la utilizamos para poder comunicarnos a cualquier parte de la República Mexicana. El Falcon 1 nada más sirve para lo más común que son llamadas a viva voz o comunicación a viva voz. El Falcon 2 y el Falcon 3 ya vienen con un poco más de tecnología. Cuentan con un mensaje de texto de 20 caras que es el 2. Cuentan con un mensaje de voz y una antena satelical. La antena satelical es la que tenemos aquí enfrente. Esta antena satelical en el Falcon 2 te va a dar una coordenada con altitud y longitud, lo más común y lo más común, que nos va a ayudar para localizar personal militar. En el Falcon 3 contiene igual el mensaje de texto y la coordenada. Pero la ubicación ya no te la va a mandar en coordenada. Si no te la va a mandar geográfica, ¿qué es geográfica? Te la va a marcar exactamente en un mapa. El peso aproximado de cada tipo de sangre en maleta, que las maletas las tenemos aquí en breve, es de 30 a 35 kilos aproximadamente. ¿Te gustas poner la maleta? A ver. Si quieres te te das la vuelta. Pero llevan más cosas acá. Sí, las maletas ahorita te las tengo vacías. ¿Por qué? Porque se las ponemos también a los niños. ¿Está vacío? Sí. Bueno, de hecho nada más contiene lo que es un cargador, que es de luz eléctrica. En sí la maleta tiene un peso aproximado de 30 a 35 kilos. Nada más imagínate. Y eso de las opciones se llama microteléfono. Buenas tardes. Gracias por ver el video. 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 ¿Y cuántas personas caben? Dos. ¿Dos nada más? El piloto y atrás. Y el copiloto. ¿Y para qué ocupaban esto? Para lo que es persecución de aeronaves ilícitas al país y para hacer diferentes tipos de acrobacias. ¿Usted de dónde es? Yo soy de Guadalajara. Guadalajara. Gracias. Gracias. Hasta luego. Vamos aquí a ver qué hay aquí. La cuatrimoto. ¿Quieres subirte en la cuatrimoto? ¿Te quieres subir ahí, Matías? ¿Aquí, Matías? Súbelo aquí. Me, Matías. ¿Hello? Para caídas puestos A ver, sí, sí, sí Ah, ¿y ese es el para caídas? Sí, en este caso es un para caídas de emergencia Este lo organizan los pilotos sabores Y este tipo de aviones Ahora sí que básicamente cada uno Como está colgado ¿Así de grande? Sí, sí, así de grande Ah, sí, a ver Pues sí, está pesado No, porque está pesadito ¿Y cómo se activa? ¿Uno le aprieta algo? Sí, bueno, básicamente aquí te le lleva una manija Esta es la que más o menos se le aprieta Es así como... ¿Sí se prende? Ah, sí, sí, ahora sí que es un para caídas Y por ejemplo, ¿a qué distancia ya saben que le deben apretar eso para caer? Ah, básicamente, bueno, hay un proceso, ¿no? Cuando los aviones llegan a tener algún tipo de accidente, incidente En donde ya el piloto sabe que ya no es posible volar el avión todavía O que pierde ya totalmente el control Pues ya lo viene siendo lo que es la eyección Ah Ya igual debe transcurrir un cierto tiempo Para que el piloto accede esta manija Eso que le va a permitir, pues, separarse del asiento Y poder abrir lo que viene siendo el para caídas O sea que este ya lo llevan puesto cuando van este... Ah, sí, en este caso, pues, es el listo de los aviones Ajá Ya hay aviones un poco nuevos o recientes, así como este gris Ajá Pues ya no es necesario eso Porque el asiento ya trae el para caídas incluido Ah, ya, 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 ya No, pues, está pesadito Si vieron, le puedo tomar una foto A ver Este... Ah, sí Me va a parar Está ubicado en Santa Caturis Donde está el criadero militar de ganado Entonces, ¿usted viene siendo de aviación? Ah, sí, ahora sí que... Bueno, nosotros nos distinguimos por los uniformes Ajá Básicamente somos cuatro fuerzas Bueno, dentro de las fuerzas armadas Existen cuatro instituciones En este caso, que viene siendo el ejército Que emplean el uniforme verde y el desértico Ajá Ahí estamos nosotros, que somos la percha aérea mexicana Que tenemos el uniforme azul pixelado O el overol de vuelo Que es como el que tiene mi compañero Línea de escóptora Ajá Igual está la marina Que viene siendo, pues... Emplea ellos un verde selvático Que es un poco más claro que el del ejército Y aparte está la Guardia Nacional Ah, sí Y la Guardia Nacional, pues es blanco Como aquí conmigo Ajá Las cuatro fuerzas armadas Oh, no, pues qué padre Bueno, muchas gracias Igual, contado, gracias Adiós 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 ¿De dónde es usted? Soy originaria de Tamaulipas, pero mi base aérea o mis cuadrones de donde yo trabajo está en Apodaca Nuevo León. ¿Y usted? Yo soy originaria del Estado de México y mi base está en Tamaulipas. Gracias. ¿Eso para qué es? Es un módulo en el cual es el módulo de roceo. Dentro de fuerzas especiales es una especialidad que se llama buses de combate. ¿Sale? Es un chaleco compensador y tiene su tanque de oxígeno. Aproximadamente lo que tú estás viendo únicamente tiene pues alrededor de unos 17 kilos. Consta de lo que son los reguladores. Un regulador principal, un regulador de emergencia que es en color amarillo. Cuenta con lo que es un manómetro. Ahí en este manómetro en la parte trasera tiene lo que es una brújula para orientarte debajo del agua. Checas la presión, las libras que tiene el tanque de oxígeno y también tiene lo que es tu profundímetro en el cual tú ves a qué distancia estás debajo del agua. Cuando el tanque aproximadamente está a 3000 libras, que es lo que se llama un tanque, y si estás a una altura de unos 20-25 metros, te dura aproximadamente todo ese tanque una hora. Si estás a unos 60-70 metros, te dura 30 minutos porque el consumo de oxígeno en el cuerpo humano a mayor profundidad es un poquito más oxígeno estando más alto. Un buzo igual debe de tener conocimientos básicos de matemáticas para que puedan hacer un tipo de conversiones, de operaciones y de saber a qué profundidad están bajando, etc. El principal equipo que tú ves ahí consta de lo que son las aletas, el traje del freno, una lámpara, un cuchillo, unos snorkel, lo que son los visores, guantes del freno, los campines. Entonces, principalmente ese equipo se emplea para lo que son la búsqueda de personas, rescate de material, rescate de armamento, lo que son las propiedades del agua. ¿Sabes? Ah, ok. ¿Cómo se llama ese? Calibre 50 Brownie. ¿Calibre 50? Brownie. Brownie. Sí. Como aquí arriba y lanzagramadas. Es un armamento ya criado más en mi caso. Para esta parte del norte es un poco más. Ah, ya. ¿Y ese es un gas o qué? Sí, gas pimienta. Gas pimienta. Gas pimienta. Pues qué interesante. ¿De qué estado es? Campeche. Ah, ok. Gracias. Asi, ¿verte qué grazte? Ya, 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 ya. Uy, ya, 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 ya. I quit, ya, 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 ya. I quit. Lo que como era, ya, ya. Ya, 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 ya. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hasta aquí. el video de hoy. Gracias.